Hola, ¿cómo les va? Bien, hoy quería hablarles un poco acerca de dos técnicas que utilizamos en el canto lírico, que es la técnica de bostezo y la técnica de arcada. Las dos cumplen la misma función. Cuando nosotros cantamos lírico debemos comenzar a trabajar nuestra velo de paladar. El paladar se divide en dos partes, el paladar duro, adelante, detrás de nuestros dientes, lo podemos tocar con la lengua, hay una cierta rugosidad que se denominan alveolos y cuando vamos hacia atrás de la garganta descubrimos que el paladar se vuelve blando. Ese paladar blando va a ser el que nos ayude a llegar a los agudos, por lo tanto debemos ejercitarlo. Hay dos maneras básicas para comprender de qué estoy hablando y es la técnica del bostezo o la técnica de arcada. Una técnica es más liviana que otra o menos invasiva, mejor dicho, es la técnica del bostezo que ocurre cuando nosotros bostezamos en la primera fase del bostezo. El velo de paladar se levanta, se repliegan las fosas, baja la lengua y la faringe se va hacia atrás y se genera un gran lugar y un gran espacio. Ese lugar también lo podemos encontrar desde el movimiento de arcada. Lo que ocurre es que es mucho más invasivo, pero podríamos trabajarlo con el dedo. Al ingresar el dedo en nuestra boca lo que nos da es una arcada y genera la misma sensación de repliegue. Por eso se dice que es un poco invasiva y ya casi casi que está en desuso para trabajar con cantantes. Bueno, más que nada quería aclararles esto porque el ejercicio que vamos a hacer hoy, que es intervalos de quinta, lo tenemos que implementar a partir de todo tipo de intervalos y a partir de todo lo que cantemos en el canto lírico, tiene que aparecer esta técnica, que tiene mucho que ver con nuestro instinto. Por eso el bostezo y por eso la arcada. Debemos comenzar a ser consciente lo que hasta ahora ha sido inconsciente en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a comenzar a trabajar el salto de quintas pensando en levantar este velo de paladar. Hago lugar dentro de la boca, estiro hacia atrás la faringe, el velo, bajo la lengua, genero espacio y lugar. Si yo no generara ese espacio y lugar, sonaría esto. El velo está sin activar, la lengua está cómoda, pero no voy a poder acceder al sector de agudos de esa manera. No va a ser cómodo y no va a estar impostado para nada. No va a ser lírico, va a sonar más popular quizás. Tampoco voy a llegar bien a la afinación correcta. Entonces presten atención a la parte posterior de la garganta y a ese velo de paladar. Ustedes. Ustedes. Uno más. Bien, espero que esta explicación les haya servido, que haya aclarado un poco más cómo impostar la voz, cómo encontrar mejor el sonido en nuestros resonadores, en nuestra cavidad bucal. Espero que les ayude, que si no entienden algo, por supuesto, pueden escribirme. Así que les mando un beso muy grande. Adiós. Gracias. Gracias.